Según relatos de su familia, el hombre se hallaba cerca del río cuando se reembaló y cayó a las aguas, sin que hasta el momento se tenga noticias de él. Pues mami, la verdad fue que él, precisamente que en la mañana se dijo que iba para el trabajo y estoy a la señora a comer, en las horas de mediodía fue que la llamaron y le dijeron que él no estaba, no había ido a trabajar ni nada. Tanto la Armada como la Policía y Organismos de Socorro adelantan la búsqueda del adulto mayor que elaboraba para un puesto de venta de verduras. Pues fuimos mami y ahorita nos dijeron que la Armada y la Defensa Civil ya están en la búsqueda y que cualquier cosa que ellos sepan, ellos nos informan, que nos hagan el favor y nos colaboren. Su familia agradece cualquier información, se dé aviso a los contactos 314-212-0207 y 311-820-5917.